Marcos Piñera en Entérese. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que a 25 días de concluir su gobierno no se han registrado asesinatos de periodistas ni de políticos, dijo, más allá de lo que las circunstancias han ocasionado. Pues ya hay muchas reacciones, ¿no? Que no hay, bueno, contabilizados oficialitos, en su sexenio van 47 asesinatos, dijo el presidente. O sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Luis Donaldo Colosio, el de Ruiz Macié, no se asesinó un cardenal como Jesús Posadas Ocampo, no hubieron dos accidentes de secretarios de gobernación, recuerdan los dos que fallecieron en el sexenio de Felipe Calderón, eso lo debemos celebrar, dijo el presidente. En su conferencia de prensa matutina, dijo también, la gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad, nadie ha optado por la violencia y es un cambio profundo que se ha llevado a cabo, no es cualquier cosa apostar, acabar con los privilegios, con la corrupción y sin embargo se han aceptado las nuevas reglas. Dejó esto así, declaro, en el Salón Tesorería. Bueno, pues mire, por lo que interesa a las asociaciones de comunicadores de las cuales formamos parte, pues se lleva un conteo, un conteo, don Teodoro Rentería Arroyave, cada vez que sucede una tragedia de esta naturaleza lo actualiza y nos lo expone a todos los que formamos parte de esta casa radiofónica y sí, sí han habido, y sí, sí ha habido homicidios, homicidios, y sí, ha habido violencia política, violencia política fatal, con tragedias, se acaban de asesinar a varios, ¿no?, de los alcaldes y diputados electos, así, nada más. Bueno, no está este Héctor Melecio Cuen, diputado federal electo, ya no llegó a tomar posesión a San Lázaro, y todo esto que ha habido, ¿no?, bueno, entonces, esto es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. No mataron a un cardenal, pero... En Palacio Nacional, reconocieron, reconoció el presidente de la República, la dependencia con el comercio que se tiene con los Estados Unidos de Norteamérica, ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos, eso sería un caos, fueron palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un pendiente menos para Claudia Sheinbaum. Bueno, pues, con esto dijo el presidente también, que no va a haber ningún problema, no tiene ninguna preocupación, la relación de la próxima presidenta de México va a ser muy buena con nuestro vecino del norte. También el presidente, en su manera, planteó la posible sustitución de importaciones sin romper relaciones comerciales con Estados Unidos. En la información relativa con lo que está pasando en México, un grupo de congresistas norteamericanos pidió a su gobierno a actuar ante las reformas que Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo en nuestro país, dicen que afectarían al Tratado de Libre Comercio. Fueron 10 congresistas norteamericanos que han afirmado que estas reformas socavarían la competitividad y se crearían un entorno desafiante para las empresas estadounidenses relevantes que buscan operar bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio. El peso ya superó la barrera de 20 unidades por dólar tras el avance de la reforma judicial de AMLO. El peso se cotizaba ya en 20.10 por dólar con una pérdida de .92% frente al precio de referencia del día de ayer, aunque poco antes llegó a debilitarse a 20.15 unidades, un nivel no visto desde octubre del año 2022. Esto es una reacción, algunos la han calificado como una sobre reacción de los mercados y otros como una reacción directa por la inminencia en la aprobación de la reforma al Poder Judicial en nuestro país. Los trabajadores del Poder Judicial bloquearon los accesos al Senado ante el avance de esta misma, de esta reforma de la que hablamos. Los trabajadores del Poder Judicial bloquearon la entrada al Senado donde el domingo las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos dictaminarán la minuta de la Cámara de Diputados que se recibió el día de ayer a las 10.50 horas. Muy temprano, Norma Piña envió al Pleno, presentó al Pleno de la Suprema Corte una consulta para que se determine si se pueden aplicar medidas cautelares contra la reforma judicial. Hay al menos tres determinaciones judiciales contra la reforma que recién fue aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué es lo que responden, qué es lo que determinan los ministros de la Suprema Corte. Bancada del PRI acusa presiones y ofertas millonarias de Morena para la aprobación de la reforma judicial. Los senadores indicaron que votarán en bloque en contra de la iniciativa. En el caso de Miguel Riquelme, quien se encuentra internado en un hospital, indicaron que podría ser dado de alta y acudir a votar a la sesión. Claudia Sheinbaum criticó la consulta convocada por Norma Piña. No hay posibilidad de echar atrás la reforma judicial. La presidenta electa criticó el día de hoy que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan sido convocados por su presidenta para explorar si hay alguna forma jurídica de detener la reforma judicial. Esta entrevista se llevó a cabo al llegar a su casa de transición después de lo que se dijo habían sido unos días de vacaciones para disfrutar de su luna de miel. La presidenta Sheinbaum dijo que es una acción desesperada por los integrantes del máximo tribunal. En el ámbito local, la gobernadora electa y el gobierno federal impulsarán las zonas arqueológicas. Esto lo afirmó Margarita González Sarabia durante una gira de trabajo realizada por el municipio de Tlaquiltenango. La gobernadora electa, primera mujer que será gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia y el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, coincidieron en impulsar la cultura histórica en Morelos. ¿Hay bloqueos? ¿Han habido bloqueos? El día de hoy, no, pero ¿qué cree? Ya hay reacciones. La Confederación de Cámaras Industriales en México, la CONCAMIN, manifestó una profunda preocupación y rechazo a los bloqueos carreteros en importantes vías de comunicación, como es el caso de la autopista México-Cuernavaca, representan una amenaza para la estabilidad económica y exigen que sean aplicadas las leyes. Sea lo que sea que eso signifique represión, que los quiten, que... Pues mire, ellos dicen, caen las leyes. Se reúnen autoridades municipales con prestadores de servicios de Tequesquitengo con Daniel Altafi, el próximo secretario de Turismo del Gobierno del Estado. Una reunión histórica. Se reunieron más de 150 prestadores de servicios, entre ellos hoteleros, restauranteros, lancheros del lago de Tequesquitengo, con el próximo secretario de Turismo, Daniel Altafi Valladares. La reunión se llevó a cabo en Jardines de México, en la zona sur del estado de Morelos. Vamos a tenerle detalles también al respecto. Las autoridades, autoridades operativas del ZAPAC, llegaron a acuerdos, a promesas, pues, les prometieron que van a tomar medidas para solucionar el surtimiento, el abastecimiento de agua potable en la colonia Tenochtitlán. Esto fue dado a conocer por el personal operativo del sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca, pues, les es insuficiente. Tome precauciones, porque si bien no hay bloqueos por parte de los pobladores de Tepoztlán, sí va a estar parcialmente cerrada la en dirección al norte, la autopista México-Cuernavaca, por labores de bacheo. Son más de 36 las tumbas afectadas por el desbordamiento de la barranca Felipe Ángeles en el nuevo panteón de Coatetelco, también allá en el sur de la entidad, este panteón colinda con otro, con el panteón San Juan. Ya se ha avisado que serán, pues, los propietarios, los responsables de estas tumbas, quienes se tendrán que hacer cargo de las reparaciones. Se forma un socavón en la calle Pino de la colonia Rancho Cortés. Vaya hoyo, vaya hoyo que se puede apreciar en esta zona. Tome precauciones, no vaya a ser que a pie o en un coche vaya usted a caer en este socavón en Cuernavaca. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yasmín Solano López, señaló que van avanzando en la distribución de las comisiones legislativas mismas que esperan anunciar y aprobar en el pleno el día de mañana. Las placas vehiculares físicas no estarán disponibles en lo que resta del año. Será esto hasta enero. No hay insumos en Morelos. Esto fue asegurado por el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Eduardo Galás Chacón, que ya se va, ya le queda también 25 días al frente del cargo, pero ya anunció que a pesar de que, y con todo y que, se vayan el último día de este mes, pues no va a haber placas físicas hasta enero. Vaya situación en la que están dejando a los automovilistas, a los usuarios de los servicios, en fin, al gobierno del estado y a quienes debería servir. Un grupo de jóvenes morelenses se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado de Morelos. Miren, como lo han hecho en otras entidades de la República, pequeños grupos de jóvenes para manifestarse a favor de la reforma del Poder Judicial. Por supuesto, son jóvenes que se encuentran plenamente identificados con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con Morena, y ahí van unos cuantos son los que hacen estas manifestaciones. Y en el caso del estado de Morelos, fueron recibidos por los diputados de la quincuacésima sexta legislatura, quienes les dijeron que no se preocupen, que aquí Morena y sus aliados van con la reforma de la cuarta transformación al Poder Judicial. Colonias como La Lagunilla, Flores Magón, Antonio Varona, entre otras, tendrán una mayor atención durante los operativos de seguridad con motivo de las fiestas patrias. Esto fue anunciado por la titular de la CEPRAC, Alicia Vázquez Luna. La magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Anaí Baena López, hizo un llamado a las y los senadores para hacer una reflexión del estado de derecho en el país, antes de que tomen una determinación con respecto a la reforma judicial.